¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y sí, sí, lo sé, sé que estoy Súper enganchado a Dead by Daylight, ¿vale? O sea, juego un montón, me encanta Subir casi vídeo diario de este juego Al canal, y de verdad que agradezco Todo el apoyo que dejáis, ya sabéis que cada fuko like Me ayuda y me motiva muchísimo a continuar Trayendo este tipo de contenido, porque la verdad es que Dead by Daylight es un juego que a mí me está gustando Y creo que es el típico juego, cuanto más lo juegas Más te engancha y más te dan ganas De seguir subiendo y avanzando en el ranking Consiguiendo todo tipo de habilidades E intentando mejorar, pues todo, ¿no? Esta vez no voy a jugar como asesino, que sé que estoy jugando Muchísimo con la Pepa, de hecho Es mi personaje ahora mismo principal Y además quiero subirlo a nivel 50 porque Tengo a varios asesinos En lo que viene a ser niveles 20 algo, 27, sé que más tengo Que es a Freddy Krueger, pero quiero Darle a la Pepa todo el poder De sangre, ¿vale? Por lo tanto ahora vamos a jugar Como Survivor, vamos a Coger al Detective Tap, y bueno También lo tengo a nivel 20 y pico, vamos a ver Que tengo por ahí para ponerle, porque no recuerdo Mucho, es más, con la caja de herramientas Tengo un poquito más Venga, caja de herramientas, y me la voy a jugar un poquito Aumenta ligeramente la suerte Igual la suerte es para poder escapar de alguna cosa Pero bueno, como bien sabéis Me pedís mucho que juegue como Survivor Vamos a darle caña, no soy muy bueno que digamos Y aparte como que enseguida me asusto Y entro como en pánico, por lo tanto va a ser como divertido ¿No? Pero bueno, sin más chicos Vamos a ver que así nos sale y empezamos Eh, antes de empezar la partida Un tío me ha dicho go away, y eso significa que Como que no me querían en el equipo, no sé por qué No sé si es que me van a dejar vendido O algo así, pero Creo que mi equipo está en contra mía, ¿vale? Por lo que yo no voy a intentar Pues no, no liarla mucho Estamos en la clínica Tampoco es que sea de mis lugares favoritos La clínica, que digamos No me mola mucho porque El asesino suele estar por las esquinitas Y demás La suele liar un poquito parda Vamos a seguir con calma Que no os escuchen mucho Aparte que el detective tap Lo bueno es que el ser negro Pues oye, se puede cubrir un poquito más Vale, ya he pillado a uno Yo voy a ir tirando de motores ya Incluso voy a gastar Eh, a esta No sé casi si no es Pero vamos, acaba de tirar a un tío De, 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 de dos hostias Como siempre, pero bueno O sea, como Que hay de demasiado rápido, ¿entendéis? Me acaban de una bonificación Vamos Creo que el primer motor Lo puedo sacar yo Buah, le ha colgado y todo ya Del tirón, eh A tomar viento Vale, esperemos que no campee mucho Aún no sé que Maldito asesino será No quiero fallar esto Lo que pasa es que estoy Gastando toda la caja de herramientas aquí, eh Pero bueno, not bad Genial, van a haber hecho un motor ya por ahí Por lo que el asesino igual va a ir para allá Déjame Buah, le acaban de dar a otro, eh Uf, está complicado el tema Uf, uf, uf No van de ser mi pruebas de habilidad, tío Pero, ¿qué pasa? Hoy es el día de la fiesta de las pruebas de habilidad, ¿o qué? Vamos, veis, vamos, 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 vamos Aguanta, 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 aguanta Uf Vamos Voy a hacer otro motorcillo yo Oh, le ha dado otro, eh Estamos todos tocados ya Y alguien debería de sacar a ese hombre Vale Otro motor Vale, es el pueblerino Va con la motosierra, gente Es que con la motosierra te tumba, pero rápido Bueno, hay una caja aquí, eh ¿Van a bajar a la compañera o no? ¿O van a dejarla ahí? Lo más que si te pilla el pueblerino te revienta, eh Vamos a ver, hostia Vamos, 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 vamos A ver qué he encontrado Oh, otra caja de herramientas Vale, pues me la llevo No sé, vale, sí, sí, es nueva, es nueva Voy a meterme por... Oye, ¿lo van a bajar o no? Está muy lejos, eh Creo que debería de haber ido a ayudar a ese hombre Pobrecito Vamos a meternos aquí No la bajan, eh No la han bajado aún, tío Mierda, es que me la juego muchísimo si voy para allá Creo que lo suyo sería hacer motores Y alguno de ellos debería de bajarlo, tío Vamos, hombre, compañero Vamos a intentar bajarlo Hay que bajarlo, tío Joder Va por ahí todo loco, eh Este Oye, pues me he puesto una cosa que... No lo bajan, eh No lo bajan O sea O lo está campeando a nivel extremo O no lo va a querer bajar, tío Yo estoy haciendo motores Va a morir Está muerto, está muerto Nada, gente, está donde ese Al primero que ha colgado lo ha matado, tío Sí, se murió Tenemos una víctima, eh Vale, pues, chicos ¿Sabéis qué pasa? Que no me puedo fiar De nada ahora mismo O sea, en cuanto venga En cuanto venga El asesino y me pille Estamos donde Porque nadie me va a bajar Una acaba de morir Ahí está O sea, tengo que hacer esto Y estoy como solo Yo os digo que me ha dicho Que go away antes Pero el polenil no ha venido por mí Venga, tengo que me salga La partida perfecta, tío La partida perfecta Vamos Automotor, me voy a esconder un poco, eh Me voy a esconder aquí, ¿vale? Por el simple hecho de que ahora él dirá Vale, va a salir por alguno de los lados Seguramente va a venir a verme Vale, pero yo me voy a quedar por aquí Hasta que pase unos 30 segundos Para que el tío diga Mierda, no está aquí Y se mueva ¿Veis? Es obvio que va a venir Está ahí además Está buscándome Pero como no me ha encontrado Seguirá por ahí todo, loco Vale, es momento de moverse ¿Veis? Ahora estoy aquí safe otra vez Está ahí al fondo Joder, ha activado uno, tío Vale, ese sí lo voy a salvar, eh El tema es que yo por aquí Ya he hecho todos los motores Me quedan los del centro ¿Dónde lo lleva, tío? ¿Dónde lo lleva? ¿Dónde lo lleva? Necesito salvar a ese compañero, eh Necesito salvar a ese compañero como sea Vale Estamos aquí Yo si me quedo aquí Creo que agachado no me verá, eh Vamos, ya tiene que tener buen ojo ¿Está cortando? ¿Qué está haciendo, tío? Está por aquí, tío ¡Dónde está ahí, tío! Está ahí campeándole, tío Está campeándole, tío No va a dejarlo bajar No va a dejarlo bajar, tío ¡Qué cabrón! No lo va a dejar bajar, tío ¿Será hijo de puter? Vale, ha venido a por mí o a por el otro Vale ¡No, tío! Vale, corre, 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 corre ¡Corre, compañero, corre! ¡Dios mío! ¿La que se está liando? ¡Oh, shit! Vale, 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 vale Vea que tal el totem este, eh Que me da también unos puntos que flipas ¡Puríficalo, hombre! ¡Puríficalo! Vale, creo que mi compañero está jodido El único problema que tenemos es que es un pedazo de asesino campero de tres pares de pelotas Por lo que lo vamos a tener complicado de bajar a alguien, eh Además, mi colega se va a caer al suelo Espero que sea lo suficientemente listo Vale, vale, vale Voy a intentar ayudarle, eh Voy a ir a poner a tope Voy a intentar rescatarle, eh ¡Ay, su puta madre! ¡Hijo de puta madre! ¡Venga, me he enganchado! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabronazo! ¡Me ha metido! ¡Me ha metido en un hueco, tío! ¡Y me ha sacado la puta! ¡Oh, shit! Vale, pues me voy a campear, eh ¡Buah, tío! ¡Qué cagada! ¿Por qué siempre me pasan estas cosas a mí, tío? En las partidas ¿Por qué siempre me pasa a mí esto, tío? Se va a quedar ahí, tío ¡Holy shit! ¿Por qué siempre me pasa a mí esto, tío? ¡Oh! ¡Me cago en la leche, tío! Estaba caísima Bueno, creo que estoy muertísimo, además, gente Creo que estoy muertísimo, tío Es que nadie le había podido ayudar, tío Míralo, míralo Es que, tío Sabía, digo Tío, como me pille, me revienta Y justo me ha encarcelado ahí en ese hueco Y me ha ido a la B ¿Qué le pasa, tío, a este asesino? Va todo loco también, eh Es como demasiado raro, o sea Sabe que me va a matar O sea, sabe que me va a matar Si no me ayudan mis dos compañeros que están allí Y están haciendo un motor Creo que tiene pinta de que mi partida va a estar aquí, eh Mi partida va a estar aquí Y voy a estar donde, gente Tío, es que mira como campear, tío Es que What the fuck, tío ¿Por qué me tocan a mí estos asesinos, tío? Te queda un motor, primo O sea, te van a escapar dos Es a por ellos, hombre Es a por ellos Me cago en mi puta madre Me cago en mi puta madre Que me he intentado escapar Y voy a morir, tío Mira, 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 mira Me mete, me mete ¡Me mete! ¡Qué puto campero! ¡Dios mío, ayuda! ¡Ayuda, gente, que me muero! El otro pasa de mí, eh Vale, viene la tipa esta Se va un poco Tengo poca vida Tengo poca vida Me pueden sacar, eh Me pueden sacar, me pueden sacar Me pueden sacar Vamos ¡Vamos ahora! No, me muero Me muero, tío Es por el otro, tío No, me muero, me muero Me muero, tío Siempre igual Siempre con los putos camperos, tío De los cojones, eh ¡No, tío! Me iba a bajar ahora, tío En serio What the fuck, tío ¡Puto campero! ¡Puto campero! ¡Dios! Si WSB me dile No hagáis esto No hagáis esto Más, chicos Nos ha tocado un pedazo de campero En el equipo Espero que ya no se os haya gustado La partida Si habéis quejando Vuestros fucones Me dais un montonazo Que tenéis Me dais un montonazo Como Twitter En Instagram En Facebook Que nos vemos Unazo muy, pero muy grande Y hasta la siguiente Fucón